¡Adiós! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Reyes y quiero felicitar a mi querido Lupillo que era por sus 20 años de trayectoria. Lupillo, muchas felicidades que sigas caminando con tanto éxito y queremos muchísimos años más de tu música. ¡Muchas felicidades! Lupillo, mi querido Pelón, lo primero que nada es un fórum de este 20 aniversario de la carrera. Gracias por compartirlo durante todos estos años de tu carrera. Entrevistas, listas, rapidines. Gracias por todo. Por eso creo que me olvides que que vengan muchos años más, pero sobre todo que siga siendo ese hombre sencillo, maravilloso que el público adora. ¿Qué tal, Lupillo? Bueno, un poco de celebración, simplemente, en el camino de la artística, muchas felicidades que siguen los éxitos y seguros del público adorado. Este video para acá sería mejor, la próxima vez, 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 la próxima vez. La próxima vez. Quiero que no hay mucho que 30 años con tu carrera. Quiero que no hay mucho que 30 años, o sea, es un momento que jugando cultural. Se dice un gran parte, pero pues, pasamos por muchas cosas, nuestros queridos, los sentimientos y las emociones, pasamos por altos y por bajos nuestras carreras, y este, y yo estoy contigo, es el difícil que es, pero también lo maravilloso que nos hicimos cuando has llegado a cumplir con tantos sueños, y sobre todo con una carrera linda en la aventura. Te quiero, te adivino, te mando un beso enorme. Del aniversario de Monterrey, te amamos Dequillo Lidera, ¡arriba! ¡Aquí te llamas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!